Lo advirtieron y lo cumplieron. Los funcionarios públicos asociados a la ANEF viven una nueva jornada de paro, esta vez por 72 horas. El rechazo al 4,4% ofrecido por el gobierno no los deja contentos. Y es que el gremio pide el doble y otros beneficios, de los cuales acusa no hay respuesta de parte del empleador. Nosotros inicialmente pedimos un 8,8%, el gobierno ofreció un 4%. Aún así, para acercar postura, la mesa del sector público rebajó la exigencia del petitorio a un 7,2%. Pero el gobierno sigue empecinado en este 4%. Tengo entendido que ahora ofreció un 4,4%, pero se ha quedado ahí estancado en esa postura. Pero también son otros temas como el bono de escolaridad, que no hay pronunciamiento respecto a eso. En la capital regional, un millar de trabajadores marcharon por las principales calles del centro, levantando pancartas en alusión a sus demandas. Desde el nivel central, el Ejecutivo rechazó esta movilización, dado que el proyecto de reajuste salarial está siendo tramitado en el Congreso y está en plena discusión. Nosotros hemos visto que está la posibilidad, a lo menos, de presionar al gobierno para podernos reunir y conversar. No así hemos visto los avances que ha tenido la mesa, y es por eso que hemos estado en esta situación. Pero creemos y aún confiamos en la voluntad del gobierno que esta cosa se pueda mejorar dentro de esta semana. Y si no, como insisto, vamos a seguir ya en un paro indefinido que lo más probable lo determinemos dentro del día miércoles en la tarde. Llamando a los usuarios a empatizar con sus demandas, la ANEF informó que solo los servicios de salud estarán realizando turnos éticos, por lo que llamó a la población a posponer sus trámites para los próximos días. Así también el gremio enfatiza que todo esto podría haberse evitado si el gobierno hubiera sido capaz de solucionar los problemas con anticipación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!